Ya ves, me querí, y que será de mí, amor y razón, así yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por perder el corazón, por regalarte mi alma y perder la razón. Y que será de mí, amor y razón, así yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por perder el corazón, por regalarte mi alma y perder, y perder la razón. La culpable soy yo, por perder el corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti. Quisiera tener mi vida en blanco, para olvidarte, y no me puse tú a ti. Mi mujer, tranquila, y aquel que se va, que lo vuelve, regresa, pero ya no sé. La culpable soy yo, por perder el corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por perder el corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por perder el corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti. La culpable soy yo, por perder el corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti. El corazón, así yo me acostumbré a vivir para ti.